Mientras tanto, en el PRI ayer su consejo aprobó con 518 votos a favor y tres en contra que Alejandro Moreno extienda su mandato en el partido hasta después de las elecciones del 2024. En un principio, Alito había sido electo para un periodo de cuatro años que vencía el 17 de agosto.